¿Halo? ¿Y? ¿Quién es negro? Dios, ¿qué se pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó en mañana? ¿Cómo hacía así? Eh, probó, eh, ¿más de luego si un cuac? ¿Un cuac? ¿Cuándo? ¿Máina? No, no, no. ¿Quién es chico? ¿Y me mata para empezar? ¿Quién es chico? ¿Quién es chico? ¿No? ¿Quién es chico de una tarea? ¿Que? ¿Quién es chico de esta? ¿Qué pasa con el muro? ¿Qué pasa con el muro? No hay un brazo, no hay un brazo. ¿En mi brazo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa abajo? No, no. ok 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 y 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 ¡Gracias! ¡Gracias, soy hermano, Lar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,iels! ¡Gracias! ¡Gracias, escal Nash! ¡Está dejado brain 1000 años! ¡Msk, coña en 7 un 909! ¡Msk, coño en 7 станción! ¡No, мои amigos, mac sónglios! ¡My goal! ¡Soc, coño en 8 radios! No, se me digan que a mi madre musca y es ! Aplausos Nila, nila, nila ya, osto nila ya Ah, pronto ya di Eh, a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Session 334, 1st year prison and fine. Session 354, Outraising a Woman Molescence and Punishment, 5 years and fine. Session 334, Outraising a Woman Molescence and Punishment, 5 years and fine.